¡Hola! Somos Arantxa Beltrán y Guillermo Medina, y somos expertos en marketing digital. Nuestra experiencia y conocimiento se la vemos a empresas como Amazon, Facebook o Google. Trabajar con muchas empresas te permite tener una visión holística y amplia del sector, además de conocer muy bien los productos y el funcionamiento de plataformas como Google y Facebook Ads. El marketing digital es esencial para tu negocio. Conocer qué es, sus principales canales y sus ventajas te ayudarán a diseñar las mejores estrategias para el medio online. Se trata de aprovechar todas las herramientas y oportunidades para potenciar un negocio o una marca de manera eficiente. En este curso de Domestika nos vamos a centrar en las herramientas más utilizadas en marketing digital, Google Ads y Facebook Ads. Lo que lo hace único es que es 100% práctico y orientado a principiantes. Como proyecto final, crearás tus propias campañas de marketing digital en ambas plataformas, que aplicarás en tu negocio o proyecto personal. Para ello, vamos a ver qué es el marketing digital, para poder complementarlo con el marketing tradicional. Luego nos centraremos en las principales plataformas, que son Google Ads y Facebook Ads. También veremos los distintos tipos de objetivos y cómo medirlos. Luego nos pondremos a trabajar en nuestro primer plan de marketing. Primero, te vamos a ayudar a identificar tu mercado potencial, tus clientes y la plataforma más afín a tu negocio. Y además, le haremos pautas y algunos trucos para identificar a tus competidores y ver qué anuncios están realizando. Para empezar, vamos a adentrarnos en Google Ads y crear una cuenta en la plataforma. Esto nos permitirá lanzar nuestras primeras campañas de marketing. Luego, profundizaremos en las campañas de búsqueda y aprenderemos a estructurarlas. Veremos las palabras clave, su concordancia, los anuncios de texto y las extensiones. Haremos el mismo proceso en Google Display Network y en YouTube. Por último, te enseñaremos algunos otros productos de Google Ads. Estos serán más avanzados, pero te irán muy bien para profundizar en tu estrategia de marketing. Analizaremos Facebook e Instagram como canales de marketing. Para empezar, crearemos un Business Manager, una página de Facebook y una cuenta de anunciante. Después veremos los objetivos de una campaña, las distintas opciones de segmentación y todos los formatos de anuncios que podemos utilizar. Por último, te enseñaré algunos trucos para optimizar tus campañas y algunos recursos adicionales que pone Facebook a nuestra disposición. Así, aprenderás los básicos de marketing digital que tendrán un impacto real en tu negocio. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera lanzar sus campañas de marketing digital sin ayuda externa. ¡Gracias! ¡Gracias!